Hola, el día de hoy me vine a la feria de San Pedro Pinula, Jalapa a cantinearme a todos los hombres pero ustedes no saben lo que me pasó todos tenían pareja vean su reacción, quédense con nosotros Hola guapo, ¿cómo estás? Adiós En ese momento, se inició el verdadero tempo ¿Me puedes volver a llamar? Estás más guapo que la semana pasada Ya se te acuerda de mí Voy luego, ¿qué es una broma? ¿Me vas a llamar? Espero la llamada Igual que aquel día Estás guapísimo Adiós Si lo conozco Solo que como está en el celular Dígales, igual que la semana pasada Si, por supuesto Es una broma de La Mira con Cariño Saludos, van a salir a la televisión Digan adiós Guapo, diga adiós ¿Te quieres divertir? Con alegría y buen humor Que la mira con cariño Para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas Y lo hacemos con amor Compartiendo